Estoy en Gandía, que he quedado con Miguel Ángel después de haber intentado varias veces para hacer un pequeño trail y correr unos pocos kilómetros y que me cuente un poquito que va a consistir la maratón de China, ya que es el chico del que saque la idea del programa de la dos a la carrera. Y bueno, pues por lo menos que me cuente que me voy a encontrar allí, como va a ser aquello y nada, pues con ganas de conocerle. Cierto, aquí hay 27 grados ahora mismo y son las 11, así que creo que algo así es lo que me voy a encontrar en China. Buenos días, 11 y 10 de la mañana en Gandía, cerca de los 26 grados, hace calor para salir a entrenar, pero bueno, estoy esperando a un amigo, a Kiko, pasa Kiko, pasa que ya está aquí. Dime, dime por qué te has metido en este jaleo de la maratón de la muralla, tío. Bueno, pues mi idea es ir a correr a la maratón de la muralla para ayudar a la fundación Numen, que se encarga del cuidado de chavales y de niños que tienen una parálisis cerebral o así. Te cuento lo que vamos a hacer. Mira, allá lejos, allá arriba, está el mollo de la crema. Si me tienes que esperar, me esperas, eh, tío. No, no, creo que no, creo que no, creo que no. Bueno, veneros a entrenar con nosotros. Vamos a pasar por mi pueblo, por venir de verdad. Ahí hay unas escaleras muy majas que quiero que conozcas y en las que hice muchas series para la maratón de la muralla. Y que por muchas series que hagamos no van a ser suficientes, ya te lo digo. Después de las escaleras vamos a ir directamente al mollo. Aquello que estamos viendo allá es el mollo y hacia allá vamos. Primera paradita técnica de hoy. Mira, eso que tenemos delante, esto que le voy a enseñar a la gente, es una pequeña cuestecita con escaleras. Y aquí hice, como te he comentado, hice series, hicimos muchas series. La idea es coger la técnica, sobre todo de subida y de bajada, porque no se sube y se baja igual que en un trail de montaña. No hay piedra suelta, hay los escalones y luego encima esto está igual de bien hecho que la muralla de Chile. Cada escalón es de una manera. No son los escalones de nuestras casas. Todo de piedra, ¿no? De piedra y con longitudes distintas. Perfecto. Así que nada, a tumbarle a los escalones. Vamos para allá. Vamos, me da hasta correr, tío. Pues ya fue el año 2010, donde ya mi hijo había salido de hospitales y demás. Antes de ir a recoger la ruta del cole, bajaba al gimnasio y teníamos en casa la cinta. Y empecé corriendo, pues eso. Andaba 10 minutos y corría 3. Y 3 series. Y nada. Vamos, que no empezaste corriendo, empezaste caminando, tío. Empezaste andando, empezaste andando. Estoy apretándolo un poco. La verdad es que la idea, Kiko, es que suframos como vamos a sufrir en la maratón de la muralla, ¿vale? Empezaste, tío, bien, ¿eh? No, vistas. Hasta aquí me ha subido ese hombre. Que era algo suave, muy fácil, tranquilo. No vas a abrir. Con caso de mi lectoras. Es aquello, ¿eh? Es aquel, no este. No, es aquel, ¿vale? Como en la gran muralla, Kiko. Dale caña. No, 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 no. Dos horas largas de esto. Pero estás preparado, yo creo. Quería dártela porque es importante para mí. Hostia. Con esta camisa, con esta camisa, cogera, cogera, cogera. Con esta camisa corrí en la muralla yo. Y, bueno, no, te pido que corras con ella, pero sí que te la lleves ahí otra vez, ¿vale? La guardaré. Sí, por favor, guárdala. La guardaré, la guardaré con mucho cariño. Y te haces una fotito allí con ella y me la miras. Por supuesto. La ciudad prohibida con una fotocondilla. Y... 旅 düşner... Adiós a ti. Adiós a ti. Adiós a ti. Adiós a ti. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina